María Elsa Viteri demostró que tiene una independencia de lo que es Rafael Correa, a quien considero mi amigo, con quien colaboré. Y colaboré. Oiga, yo le agradezco a Rafael Correa haberme dado la oportunidad de ser ministra. Pero no fue él, no fue él quien hizo que esta ministra, discúlpenme la vanidad, sea probablemente la mejor ministra que ha tenido el país en muchísimo tiempo. Yo me gané, yo me gané mi sitio. Usted dice que es la mejor ministra de finanzas que ha tenido el Ecuador, lo acaba de decir. Por resultado, sí. Pero lo gracioso es que es la única persona que lo dice. Yo creo que no. La primera vez que lo escucho. Yo creo que no. O sea, lógicamente ustedes que están en el equipo de campaña van a decir, pues. Yo creo que no. Pero yo no he escuchado a un solo economista en este país que diga María Elsa Viteri es la mejor economista, la mejor ministra de finanzas de la historia de este país. He escuchado más bien todo lo contrario. Yo creo que no. Porque claro, si usted le pregunta a un pozo, jamás lo va a decir porque somos completamente contrarios. Pero antes también. Ojalá haya sido igual de dura con Yunda, ¿no? Absolutamente. Que él nunca iba ni siquiera a la asamblea. Eso es peor. Le saqué las… El año y medio quisiera que vean el registro de cuántas veces fue el señor Yunda a la asamblea y qué proyectos ha presentado a más de populistas y que son irrealizables. Entonces, ahí podemos comparar. Ojalá haya sido igual de dura con él. Lo que pasa es que le di más duro, pero se puso menos bravo. Déjame decirte. Creo que, por ejemplo, tus dos años en política no te han enseñado todavía a aguantar las preguntas duras y crear esta piel de cochino que necesitan los políticos porque te has puesto brava en esa entrevista a los 10 minutos. Tienes de cochino. No quiero parecerme en nada a los políticos. Y soy sincera. Porque el rato que te empieza a resbalar lo que la gente dice es cuando te empieza a importar un pepino los demás. Y, en realidad, toda la gente que está aquí son mis mandantes y me tiene que importar siempre lo que ellos digan. Claro, claro. Son la gente que me va a pagar ese sueldo para que yo administre la ciudad o me va a pagar el sueldo para que yo legisle. Pero estamos hablando de la crítica y de las preguntas. Estamos hablando de la crítica y te estoy contestando. Y sí, entiendo que puede haber mucha gente, y te dije, que se haya sentido frustrado, que la haya molestado, que yo deje la asamblea. Pero me dices, ojalá hayas sido así con Yunda, pero así soy con todos. No estoy molestando. Yo también molesto. Si soy así, ¿para qué me invitan? Pero yo también le puedo decir que tras 10 años de la aplicación de las economías de la línea y su proyecto, estamos en la mierda. Seguimos en la mierda, en todo caso. Yo no veo... ¡Ajá! En todo caso, seguimos en la mierda. Porque nos dejaron en bastante mierda. La misma mierda, dice usted, entonces. O sea, por lo menos hemos recuperado alguito, alguito. Lo que usted está diciendo en todo caso aquí es que es la misma mierda. Alguito, alguito, hermano. Alguito hemos recuperado. Han recuperado algunos. Algunos que vienen con ambas atrasadas. No, me refiero a que yo voy dirigido a la parte social. Porque, a ver, mira, mira. Aunque sea trillado, aunque sea trillado, aunque sea trillado, pero sí o no tenemos mejores carreteras. Uy, la carretera. Es verdad. Atiéndeme. Eso no quita que mañana tú cuestiones el costo. Y que yo pueda decirte que sí, que hay que cuestionarlo. Ya, pero es que el tema de la carretera es como... Pero te lo estoy poniendo como ejemplo. No tenemos justicia independiente, pero tenemos carreteras. Andamos persiguiendo y secuestrando gente, pero tenemos carreteras. No, es un ejemplo. Estoy sacando un ejemplo. La carretera costó 10 millones más, pero las tenemos. No. ¿Usted se está llevando el voto de correísta? No, no creo. A mí me parece más bien que lo que estamos... No es un caballo de Troya de Correa hacia la alcaldía. Más bien me parece a mí que lo que estamos acercando es el voto contra el modelo. Y el voto, mire, y el voto de personas que finalmente, de pronto, de ese antinebot, hay una parte que ni siquiera es que lo ve mal al alcalde, sino que ya cree que hay que cambiar. Él se cansó. Y esas son las dos alternativas. Vamos a elegir un alcalde para, no para administrar el pasado, sino para construir el futuro. Pero el correísta guayaco, ¿por quién está votando? Yo no sé. No lo sé. No, eso tiene que tener, porque no solo es... ¿Cómo lo voy a saber? El que le está cobrando por las encuestas de los 5 mil, tiene que saber quién es el que está votando. Porque no le debe dar resultados solo cuantitativos, sino cualitativos. No, no, no. Es que nosotros, sí, pero nosotros no hemos hecho todavía ese cruce de información, como usted lo dice, ¿no? A ver cuántos, cuántos correístas, cuántos de la lista 7, cuántos de la lista 4 van a votar por la alternativa. Porque ¿sabe lo que pasa? En los últimos 15 días es muy probable que mucha gente se decida, vea números y encuentre que al haber dos alternativas, opte por una. Pero eso hay que medirlo más adelante. Falta todavía más de un mes. ¿Y cómo usted le puede garantizar a Guayaquil de que usted no es el correísmo queriendo llegar al sillón de Olmedo? A ver, ¿y cómo le puede garantizar la señora Viteri que no va a depender de todas sus decisiones? De lo que le diga el alcalde. Ya, pero yo le juro que le pregunto eso cuando ella se siente aquí. Pero ahora le estoy preguntando a usted, ¿cómo sabemos de que usted no es el correísmo llegando al municipio de Guayaquil? Porque mire, porque yo me llamo Jimmy Jairala, tengo un movimiento que es nuestro, que lo hemos venido forjando paso a paso desde hace algunos años, y como partido nacional, movimiento nacional, hace dos años y medio. Que fue ocho años aliado de Alianza País. A ver, las alianzas políticas son legítimas. Pero no con los corruptos y los pillos. Perdón, son legítimas, no hablemos de eso porque vamos a meternos en Honduras y no creo que era el espíritu del programa. Usted me está preguntando si yo, ¿cómo puedo responder y asegurarle, Guayaquil, que yo no soy correísta? Mi movimiento se llama Centro Democrático. El expresidente Correa tiene un movimiento hoy que se llama Compromiso Social, RC5. Lenín Moreno tiene un movimiento que se llama País 35, cada uno en lo suyo. La ciudadanía se copia en las cosas que hace para poder protestar. Son formas de protesta que nos copiamos. Porque nada es nuevo, nada se inventa. Como tu campaña esta de la... Exactamente, por supuesto. Nada es nuevo, todo se inventa. Eso es intolerable y yo... Ya vamos a ver. Ya vamos al tema ese del plan. Pero yo no me quiero sin ir a esto de... Queridos hijos, voy a escribir igual que Albert Rivera y les voy a contar de que quiero una ciudad sin... Muy bien. ¿Qué pasó, mi ñaño? ¿Qué pasó? Algo absolutamente inaceptable, un grave error de mi parte. Lo único que te puedo decir es que yo no sabía, no conocía de esto. ¿No conocías a Albert Rivera? Bueno, a Albert Rivera, que por supuesto que le conozco. Sé muy bien qué es, quién es y qué representa. Absolutamente intolerable. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Quién vino con el cuento? Hubo personas allegadas a la campaña que me pidieron aquello. Bueno, a través del equipo nuestro de comunicación sugirieron ese spot. Y sonó una gran idea en principio. Y yo accedí sin saberlo y cometí una grave equivocación. ¿Y pagaste por eso? No, no, yo no he pagado por eso. Bueno, por lo menos fue gratis, dices vos. Pero eso no importa, el perjuicio es igual. Pero es un plagio. Mira, yo soy... No importa si es plagio o no. Es que está mal y eso no puede darse. ¿Está mal qué? El que haya ocurrido eso. ¿Qué? El que hubiera similitudes, plagio o lo que sea. Eso es inaceptable y yo, por supuesto, que reaccioné inmediatamente cuando me di cuenta del error que había cometido. Y primero retiramos ese video de nuestros espacios de redes sociales y excluí completamente a esas personas que la recomendaron. Además, hay un tema más importante que a mí me duele más, que era una... Pero no era una carta para tus hijos, o sea... Es que verás, es que verás, yo no quiero discutir... La política es su... No, verás, mira, es que una... Querido hijo, ni sé qué, ni sé cuánto... No, es que mira una cosa, es que verás, yo no quiero entrar a esa discusión de si fue plagio o no, porque igualmente es inaceptable. No, no, lo que estoy diciendo es de que el contenido no era tuyo, ¿no? No, es que verás, es que ahí está el tema. En las ediciones que hicieron, interesadas para afectarme, pero eso no importa... Me sacaron de contexto... No, 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 verás, yo por eso no discuto, para mí es igual y es reprochable y un error imperdonable. Pero solamente te quiero hacer notar algo. Yo escribí esa carta con los contenidos míos, porque es una carta de mis hijos, en la misma gramática. O sea, por ejemplo, si quieres puedes mirar el video original, el mío, pero no importan las explicaciones, está mal. Cuando dice lo que un padre verdaderamente quiere para sus hijos, eso digo yo exactamente en el mismo texto, ahí está el plagio si tú quieres. Pero lo que yo digo es distinto a lo de Álvaro Rivera y en cada parte es distinto. Pero no importa, no importa en eso, Luis Eduardo, está mal, fue pésimo, no tiene explicación, no tiene justificación. Yo me hago responsable de eso, a pesar de que no conocía y tomé las acciones, las decisiones que tuve que tomar, que no reparan el error, que no reparan el error. Oiga, ¿y cómo fue esa nota de los penes? Porque yo me levanto un día y leo, Jairal acusa a los social cristianos de repartir penes en su contra. Y yo dije, esa bobada, a ver, ¿cómo es la bobada? Yo le quiero explicar. Hay algunos asesores presuntamente de este partido que tienen lo que yo llamo fijación fálica, que solamente piensan en eso y que creen que con eso ofenden, con eso engañan. ¿Porque les gusta o porque no lo sé? Pero mandaron a hacer un montón y los pusieron, los ponían en los carros y todos los iban pegando hasta afuera de la casa. Ya la gente los sacó, por supuesto. No, no, yo lo tengo puesto. Pero como el sticker al ser de plástico también. No, no, no. Al ser de plástico también, ¿no? No, nada que ver, ese sí es original. También balandeado lo tiene usted, JJ. Ese sí es original. Hable en serio. Es original, es original. Pero eso fue un episodio, parte de la campaña, parte fea de la campaña, ¿no? Pero pegaban en autos, ¿y qué decía el taxista que llevaba el sticker? No, yo no sé qué, yo no los entrevisté, les cuento, pero lo que ve, lo que supe, es que los sacaban, ¿no? Porque la gente sí le puso, no creía que no se daban cuenta. ¿Usted no cree que fue un incauto amigo suyo que no se dio cuenta? Las coincidencias ni en Pascuales, le digo, amigo. Eso no es.